...y se trata de cumplir un tío, ¿no? ...y se trata de difusión de cómo... ...para recargarlo a nosotros como trabajadores... ...al o no sanitario, o no sanitario, o no sanitario... ...cuidadores formales, o los pacientes del pie... ...y se ha sido tensible la invitación. ...y ya está aquí. Vamos a hablar así de lo que ha hecho. Buenos días, casi con la mayoría y eso. Antes de hablar del concreto del listo vamos a hablar un poco de lo que es... ...como está organizada... ...y van aquí en Baena, ¿vale? Sabéis más o menos, o habéis oído hablar de tal... ...y estaba el distrito sanitario que englobaba... ...a los centros de atención primaria... ...ahora se ha fusionado todo en uno... ...es solo una unidad mixta. El área sanitaria... ...Andalucía está distribuida así, en la unidad toda. Área importante, porque estamos hablando de 300.000 o más... ...alcantes. El área sanitaria esta... ...englobaría el hospital de Cabla, el hospital de Montilla... ...y vamos a hablar de los hospitales de esta región... ...hay nada de carro, de Lucena, Montilla... ...Pontenín, Diego, Rute... ...los consultorios... ...y en particular... ...que es lo que significa el DECU. Aparte hay más unidades... ...está Inaja... ...está... ...del DECU. Se lo han cargado de edad... ...es sumo urgente y elegente, ¿vale? Pero vamos, que vamos... ...hay algún área de salud... ...borda, importante, ¿vale? La salud que está aquí en Baena... ...depende de ese centro de salud... ...el consultorio de Alvendín... ¿Qué hay en el centro de salud de Baena? ¿Los Aevas? ¿Sabéis lo que son los Aevas? ...el equipo básico de... ...especialidades... ...en el que hay ciertas especialidades... ...las que vienen aquí a pasar... ...no tendrías que ir al hospital... ...a que te vienen... ...además cuenta con un quirófano... ...la unidad de cuidados críticos y urgencias... ...dónde está... ...el dispositivo de cuidados críticos y urgencias... ...Puerto en Baena, ¿lo sabéis? ¿Dónde está? En la carretera que lleva para Cuervo, ¿no? La carretera que lleva al lado de... ...se proyectó que se hicieran varios en Andalucía... ...y todo eso, aquí se hizo... ...está al lado de la depuradora... ...y la cedida de hilo para acá... ...especialidad de la inauguración... ...como no te ocurrió... ¿Cómo está organizada la URG? ...no está organizada así por Bustol... ...ni por nosotros... ...está organizada por normativas versátiles... ¿O sabéis? ¿Dónde llamáis? ...el centro de salud... ...el centro de salud... ...son los encargados de... ...aquí en España que nos cuenen así... ...de urgencias y de emergencias... ...estos los conocemos a menos todos... ...112-061... ...y en 995-0-061... ...diparate...